Todo lo vi diferente Su boca me supo a vientre Y me crecieron las alas La luna pintó su cara La que yo me imaginaba Lienzo y pincel de los dos Y me sentía hasta más niño Y me asombré al mismo tiempo Cuando escuché su latido Mientras lloraba riendo Mientras lloraba riendo Si ahora deja que te diga Desde aquí del otro lado Si le vieras la mirada Su semblante está cambiando Ella se ha puesto más guapa Infinitamente guapa Y tú eres la razón El vestido a tu medida Que su cuerpo va cosiendo Para llenarte de vida Para colmarte de sueños En sus ojos tu mirada Va traspasando mi alma En un suspiro de amor Un acertivo en la arena Un nombre por cada estrella Un signo en el calendario El desvelo a medianoche Hormonas que en un derroche De fiesta van celebrando Un tío vivo dando vueltas De sentimientos que alertan La llamada de la vida Tu canción, tu bienvenido Los miedos Los miedos ¿Quién me los quita? Y ahora deja que te cuente Desde aquí de la otra orilla El mundo está un poco loco Tendrás que aprender la vida Ella será tu muralla Yo tu ángel de la guarda Los dos en tu corazón Ya solo me sale quererte Mientras que cuento dos días Estoy lleno de preguntas Corazón de plastilina Si supieras lo que siento Cuando la miro y te veo Se me eriza el corazón 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 Solo me sale quererte Solo me sale a querer te Solo me sale a querer te When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling, I will be loving you till we're seventy Baby, my heart could still fall as hard at twenty-three And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So, honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your hand on my beating heart Thinking out loud Maybe we found love right where we are When my hair's all but gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way I know you will still love me the same Cause, honey, your soul could never grow Oh, it's evergreen Baby, your smile's forever in my mind And memory I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways And maybe it's all part of a plan Well, I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your hand on my beating heart Thinking out loud Maybe we found love right where we are Maybe we found love right where we are Maybe we found love right where we are Baby, we found love right where we are And we found love right where we are